Necesitamos cuidar a los mares, no tirar desechos como basura, papel, bolsas, botellas, tapas. Concientizar a los niños y niñas para que aprendan desde muy pequeños a cuidar los recursos marinos. Ese fue el objetivo de la actividad organizada por el Parque Marino del Pacífico, para festejar el Día Mundial de los Oceanos el pasado 8 de junio. A la actividad asistieron autoridades gubernamentales, entre ellos la vicepresidenta de la República, Annalena Chacón, y Elizabeth Odio, jueza de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, quien impulsó la creación del Parque Marino fundado en el 2002. Todavía yo diría, la gente de nuestro país no se entera de la importancia que tienen los océanos, de la importancia que tienen los mares para toda nuestra vida, para el desarrollo sostenible, para el combate al cambio climático y para todo lo que significa vivir en un ambiente sano. Fernando Mora, viceministro de Aguas, Mares, Costas y Humedales, resaltó las políticas que ha impulsado el gobierno, encaminadas a la protección de las aguas. Hemos logrado atender una gran cantidad de desafíos y retos que tenía el país en torno a los temas oceánicos. Uno de ellos asociado con la garantía de la publicación de una serie de políticas necesarias para Costa Rica, la Política Nacional de Biodiversidad, por ejemplo, y la Política Nacional de Humedales. También en torno a las diferentes actividades que se desarrollan en los océanos y en las zonas marino-costeras. La niña Melani Díaz de la Escuela José Ricardo, Orlich Zamora, estuvo a cargo de un discurso para motivar la conservación del recurso marino. Bueno, yo les diría que es importante conservarlos porque ahí nosotros nos podemos bañar, disfrutamos de la playa, viven especies del mar y no hay que contaminarlo. Entre las actividades hubo recolección de residuos para reciclaje, presentaciones artísticas y la prevención de la bandera azul a diferentes escuelas por sus buenas prácticas ecológicas. El Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología de la UCR participó de la feria con un puesto que explicó a los asistentes el trabajo en sus laboratorios y los diferentes proyectos de investigación. Bueno, en realidad el CIMAR realiza varias líneas de investigación y varias líneas enfocadas en la conservación, en tratar de proteger los recursos marinos, los recursos tanto costeros como de agua dulce, ¿verdad? Entonces nos interesa mucho la preservación de ecosistemas, la preservación de ambientes y de especies. Por un lado, todo lo que se hace en oceanografía química, todo lo que se hace en oceanografía física, las medidas del agua, las corrientes, etc. La aplicación del Mío, que es del módulo de información oceanográfica, que es muy importante para toda la gente de las zonas costeras. Además traemos organismos marinos para que los niños y la gente grande disfrute, vea, conozca qué es un coral, qué es una langosta, qué es un camarón. El 8 de junio fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Mundial de los Océanos. Los océanos cubren alrededor de dos tercios de la superficie de la Tierra y generan la mayor parte del oxígeno que respiramos, de allí la importancia de su conservación.